Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. La actitud. Vamos a hablar de la actitud. El 85% del logro en la vida de todo ser humano se debe a la actitud. O sea que el 85% del éxito en la vida de todo ser humano se debe a la actitud. Nuestra actitud puede aumentar o puede disminuir dramáticamente en segundos. ¿Y qué es la actitud? La actitud es una expresión externa de lo que está pasando en nuestro interior. Y está relacionada y es consistente con las leyes mentales. Así que una buena actitud mental es lo mejor para tener éxito en la vida. Una actitud mental positiva. Es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta. Y las actitudes prácticamente son el lenguaje más importante de un ser humano o para desarrollar el potencial humano. Así que ¿de dónde vienen las actitudes? Las actitudes vienen de nuestras expectativas. Nosotros esperamos lo que queremos. Si esperamos cosas buenas, tenemos una actitud mental positiva. Si esperamos cosas malas, tenemos una actitud mental negativa. Nosotros podemos esperar lo que sea. O sea que las actitudes vienen de las expectativas y las expectativas pueden ser falsas. Así que ¿y de dónde vienen las expectativas? Las expectativas vienen de las creencias. Las creencias es lo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Son nuestras ideas, son nuestros valores, son nuestros sentimientos, son nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Las creencias prácticamente es uno de los factores motivacionales de la personalidad. Y para desarrollar el potencial humano. O sea, y les digo algo. Nosotros en el fondo, muy en el fondo de nosotros, de nuestro ser, tenemos muchas creencias que los psicólogos las llaman los conceptos propios. Y como ya les he venido hablando del concepto propio, el concepto propio global, ¿no? Que se trata del autoideal, el autoimagen y la autoestima. Entonces nos faltaría grabar la autoestima que es cuánto se quiere usted mismo. ¿Cómo sabe usted que tiene una autoestima alta? ¿Cuánto se quiere usted mismo? ¿Cuánto se agrada a usted mismo? Si usted es una persona que se siente inferior, debe comenzar afirmando todos los días y repitiendo, yo me quiero a mí mismo. Me agrada a mi persona. Me agrada a mi persona. Me agrada a mi persona. Me quiero a mí mismo. Yo me quiero a mí mismo. Bueno, repítalo en la mañana y en la noche. Es cuando el subconsciente es más sugestionable. En la mañana y en la noche. O sea, en la mañana después de levantarse y en la noche antes de acostarse, afirme, me quiero a mí mismo. Yo me quiero a mí mismo y me agrada a mi persona. Se los dice el Rey del Colo.